La verdad que ustedes saben que no hemos visto decenas de veces, cientos de veces en la inauguración de obras en la ciudad. Pero nunca con la alegría de haber inaugurado un nuevo edificio escolar para nuestra ciudad. Realmente con una gran emoción, una gran alegría poder estar presente hoy, inaugurando la nueva Escuela Probe de la Ciudad de las Varillas, que va a marcar un antes y un después en materia educativa en nuestra ciudad. Y sin duda que el 26 de diciembre del año 2022 va a ser una fecha muy cara a los sentimientos de todos los varillenses. Bueno, hablabas recién en tu discurso acerca de que ya se viene en 2024 la primera promoción. ¿Qué va a significar esto para las varillas? Muchísimo porque es un cambio de paradigma en materia educativa. Que las varillas ya tengan su primera promoción en 2024 y que este año se puedan sumar la mayor cantidad de alumnos posible para poder albergar a los 180 estudiantes que tiene preparado esta escuela para poder brindar su educación de calidad en materia de desarrollo de software, que va a permitir, como lo decíamos en nuestro discurso con el gobernador, la posibilidad de dar un valor agregado en materia educativa para poder atender la demanda que tiene la industria, el comercio, que tiene la economía que genera esta ciudad y que aporta tanto al concierto provincial. En este sentido, estamos convencidos del gobierno provincial que gobernar es generar trabajo y para generar trabajo hay que tener condiciones educativas necesarias para poder avanzar. Y hoy la inauguración de la Escuela Proa es eso, es un signo de lo que significa este nuevo tiempo en materia educativa para dar valor agregado a la generación de empleo en nuestra provincia. No perder el eje de la educación y las nuevas tecnologías. Por supuesto. Nos tenemos que adornar a los tiempos que vivimos, pensando en las generaciones futuras. De eso se trata gobernar, como decía Juan Esquiareti recién, la educación es lo que nos permite hacernos libres, ser libres, dar la posibilidad de la movilidad social ascendente para cada uno de los pueblos, la generación de empleo y en eso es lo que vamos a trabajar de manera permanente. ¿Para el Parque de la Familia, Manuel, va a ser en los próximos meses? Nosotros aspiramos que en el primer trimestre del año que viene esté totalmente finalizado. Lo decía Juan recién, estamos con más del 60% de avance de obra, esperamos que esta obra que va a ser un nuevo punto de encuentro para la ciudad de Las Varillas, que nos hemos comprometido en la campaña electoral, pueda tener las condiciones adecuadas. Fíjense, la escuela proa en comunicación con lo que es el centro cívico hacia el norte de la ciudad, hacia el sur, la continuación del Parque de la Familia, cruzando el Parque de la Familia, el nuevo edificio de tribunales de la ciudad de Las Varillas que estamos pronto a comenzar a ejecutar. Por lo tanto, ustedes ven que la cantidad de obras que hemos llevado adelante en la ciudad tiene como principal objetivo cumplir los deseos y las necesidades que tienen cada uno de los habitantes de la ciudad. Ese es el compromiso del Gobierno de Córdoba y lo vamos a seguir haciendo a lo largo de todo este tiempo. Muchas gracias a todos.